No, no vuelvas a pensar que no te quiero No cruce por tu mente ese tormento Es cierto que no soy la viva perfección Pero no mi amor, no pienses lo peor Hoy, que te miré llorando por mi culpa Que me amas, no tengo ninguna duda Es cierto que no soy la viva perfección Pero no mi amor, no pienses lo peor La verdad es que ya no te quiero igual Nuestro amor ha madurado, es diferente En tu corazón siempre lleva muy presente Ya no te quiero igual Es que ahora te hago mucho más Música Hoy, que te miré llorando por mi culpa Que me amas, no tengo ninguna duda Es cierto que no soy la viva perfección Pero no mi amor, no pienses lo peor La verdad es que ya no te quiero igual Nuestro amor ha madurado, es diferente En tu corazón siempre lleva muy presente Ya no te quiero igual Es que ahora te amo mucho más Música 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 Música